¡Gracias! 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 Ahora saque de arco, responde al policial ¡Tenemos cero! ¡Gracias! 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 Se viene, policial, pelota hacia el área recupera a San Lorenzo quiso sacarle, terminó con ligado ¡El remate está! rina de peledжamer Dame dos William A ver si puede volver al campo de juego. ¡Hijo de puta! Esta orden del árbitro va a caer la pelota en el área. Pelota al área. ¡Romano está! ¡El arquero! ¡Sensacional el arquero! ¿Qué pasa que realmente la pelota al área dijo siempre? ¡No! ¡Cruzó todo el área! Se viene Castillo. Está habilitado. Dice el asistente. Va Castillo. Pelota al área. ¡Ah! El arquero se movió. La deportiva 104. Somos Rallo Valle viejo. Del árbitro del partido. Señoras y señores. Silva Castaño. Se ayuda por parte de la fera. Algo más. El objetivo con las expectativas previas en el campeonato. El objetivo es mucho más. En esta primera parte. Ya se juega la segunda parte. Acá en Malvinas, Argentina. Entre Policial y San Lorenzo. Primera pelota. Salaria. Buscaba las posiciones. Vas a callar ahora. Veremos. Viene remate. Pelota al arco. El arquero controla bien. Se queda. Viene la jugada preparada. Le va a quedar a Castillo. Castillo tiró por arriba. Dentro a Bisaño. Dentro a Bisaño. Por fin no vía. Pero... ...de un lado gran lateral que corresponde al crítico policial que es el... ...de un remedio del tiro libre que corresponde a San Lorenzo. Pelota a San Lorenzo. El arquero dudó en la salida. A Bisaño se la termina sacando. La vuelven a meter al arco. Se forman las parejas en el área. Ahora saca ya. Va a Castillo. Mete el centro para Romano. ¿Y está Luchino Romano? ¡Está! ¡Buenos dos! A ver, Pralini. ¿Cuánto para el Neymetro? 30 cada uno por 50. ¡Buenos dos! Bueno, y acá se va a... ...de San Lorenzo. Presentamos el cambio. ¡Buenos dos! 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 hasta ahora. Vas a callar bien de la pelota, alviniendo a Simples. ¡Alajó! Y ya veis, déjame decirle que la vallaza tiene la vallera. Descanta la pelota, primero, la mitad del arco, pero... No te preocupas hasta ahora. Vas a callar bien de la pelota, alviniendo a Simples. ¡Alajó! ¡Gol! 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 ¡Cresenta la diferencia! ¡Que la vida no se muera! ...que la vida no se muera! Mientras eso me lo felicito, que viene el señor. El fuerte de Tuerro, entonces, que le está ganando por 1 a 0, Colegio, Colegio y San Isidro ... Un 1-1 al partido. Botineros, desde su estuario se marca la cancha porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz